Música Usted, que se cree diferente Y se siente en el derecho de cagarse en otra gente Usted, que se cree importante Envolviendo a la gente de una forma inigante Usted, ha comprado la confianza Pero no se compromete Sepa bien que mis monedas Paren más que sus billetes Usted, tiene la mirada corta Piensa siempre en sí mismo Porque el resto no le importa Usted, que hoy promueve la palabra Sus promesas volarán Cuando la puerta se abra Usted, va comprando la confianza Pero no se compromete Sepa bien que mis monedas Paren más que sus billetes Usted, quiere ser dueño de todo Por un poco de dinero Se revuelca en el lobo Usted, jugó por mis ilusiones Y que se que diferencia Le respondo con canciones Usted, va comprando la confianza Pero no se compromete Sepa bien que mis monedas Paren más que sus billetes Usted, va comprando la confianza Pero no se compromete Sepa bien que mis monedas Paren más que sus billetes Sepa bien que mis monedas Paren más que sus billetes